Hola, hola. Hola a todas y todos. Hola. Estoy recién saliendo de otra reunión, así que estoy un poco atrasadito, ya son las 21 a 02. Tenemos un encuentro con Benjamín Vicuña ahora mismo. Ya está. Así que lo vamos a llamar en un segundito. Hola a todos. Los que se están uniendo, Peter, Jaquito, Jocelyn, hola, Sol, hola a todas y todos. Buenas noches. Vamos a tener este conversatorio, ¿no es cierto?, en el contexto de esta elección que se está ya terminando, esta campaña que está terminando, termina el próximo jueves, ¿no es cierto?, para elegir a las y los constituyentes. Pero vamos a hablar obviamente de teatro, de las actividades que estamos realizando en este momento, de la amistad, de, bueno, de todo, de todo lo que queramos hablar. También ustedes pueden participar de la conversación enviando sus preguntas y comentarios. Hola amigos de Valdivia, Joe de Valdivia. Ella está, envía la solicitud. Hola Dani, hola Elisa. Ahí está. Ahí está. Hola amigo. Tanto tiempo. A pesar de que estuviste aquí hace unos días nomás. Estuve hace un tiempo, sí, estuve en Santiago. Hoy me vine a ver a mis, a mis hijos. Pero nada, estamos desencontrados, querido Pancho. ¿Tú cómo, cómo te viene la, la pega ahí en la calle? Buenas tardes. Estás trabajando con la ciudadanía, haciendo la pega firme. Está, está potente la pega. Está tremenda. Está muy rica. Ha sido un, un periodo sin duda complejo. Voy a conectar otro audífonos. No, men, tanto te hablo. Un periodo, un periodo súper complejo de trabajo. Es difícil, pero ha sido maravilloso poder trabajar con las comunidades, estar en contacto con realidades invisibilizadas en nuestro país. Y de verdad, ver la riqueza cultural que existe en las comunidades. Y no te hablo solamente de las comunidades de pueblo originario, te hablo de las comunidades, de todas las comunidades, de las culturas locales, te hablo de las, de las culturas de los, de los distintos municipios, de, de los distintos barrios y villas. Y es muy, muy, muy impresionante y es tremendamente enriquecedor. Creo que hemos perdido muchísimo tiempo como comunidad nacional, como país, al estar sesgado, ¿no es cierto? Al estar cada uno por su lado, sin visibilizarnos, sin conocernos realmente. Yo creo que una de las esperanzas que yo tengo en este proceso constituyente, sea elegido o no, pero que el proceso lo logre igual, es que logremos conformar una comunidad nacional. Una comunidad en que nos conozcamos todos, en que sepamos cómo vivimos, cómo creamos, cómo convivimos. Y en la medida en que podamos hacerlo, obviamente el terreno fértil del abuso, que es el terreno que hoy día existe, va a tener que, va a tener que, va a desaparecer, evidentemente, porque ya nos vamos a poder conocer. Entonces, nos vamos a conocer. Es difícil pasar por encima de alguien cuando uno ya le ha visto los ojos, no sé si se ha comunicado con él. Y ahí las artes, creo, en todo ese proceso, las artes en particular, tienen muchísimas responsabilidades. Tú estuviste estos últimos años también, bueno, más allá de, después te quería preguntar cómo nació esta, porque te habían hecho muchas ofertas de participar de política, pero dijiste que no, y por qué, cuál fue la convocatoria, o sea, está clarísimo, el otro día le escuché a alguien decir, por qué decir que no finalmente, pero de querer representarnos como constituyente para escribir la nueva Constitución de Chile. Bueno, por lo mismo, a ver, yo creo que en general, los artistas en general, ¿no es cierto?, somos personas que, yo digo, por ejemplo, que para mí el teatro en mi territorio es desde ahí donde yo me paro, es desde ahí donde yo me relaciono con las comunidades, las más diversas comunidades. Y es desde ahí donde yo tengo conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que, bueno, un conocimiento que no es absolutamente vasto, pero sí es muy potente, ¿no es cierto?, de lo que son las comunidades a nivel nacional. Y en ese sentido, es muy difícil que los artistas no tengan una carga política potente, pero que no tiene que ver solamente con los ideologismos políticos o con los dogmatismos políticos, sino que tiene que ver a partir de las emociones y a partir del contacto emocional, ¿no es cierto?, y afectivo que se va generando con las comunidades. Entonces, cuando uno ve, cuando uno ve, siente las diferencias que existen o sienten, o uno ve, ¿no es cierto?, cuando uno va a hacer teatro a comunidades rurales, por ejemplo, de pueblito o de lugares con 250 habitantes nomás, que nunca han estado presentes, que nunca han visto teatro, que nadie sabe que existen realmente, uno se da cuenta que tiene que ser de alguna forma un vehículo, ¿no es cierto?, ayudador a que esas comunidades, ¿no es cierto?, tengan visibilidad y sean reconocidas y respetadas y puestas en valor. Bueno, desde ahí, ¿no es cierto?, que la participación política de uno es un tema, desde que yo tengo razón, pero lo mío y lo nuestro, me imagino que también te comparto a ti en eso, es el teatro, es la actuación, no es la política profesional, por llamarla así, no es el espacio que realmente, desde el cual creemos que podemos cooperar, ¿no es cierto?, y ayudar a hacer de este mundo algo mejor, de esta sociedad algo mejor. Entonces, claro, obviamente por el hecho de ser una persona conocida, ¿no es cierto?, a través de mi actividad teatral o mi actividad en televisión, obviamente el mundo de la política profesional se ve como atraído de invitarte a participar, y yo me resistí siempre por lo mismo, porque yo siempre he considerado que desde las artes uno puede tocar mucho más profundamente las almas de las personas, reflexionar con mayor libertad, etcétera, etcétera. Pero este proceso es especial, esto no es una, aquí no se hace carrera política, aquí por voluntad de la ciudadanía, ¿no es cierto?, por esa ciudadanía que se manifiesta, es en octubre del 2019, pero que se viene ya un magma, ¿no es cierto?, que se viene calentando y engrosando de hace muchos años, ¿no es cierto?, y estalla en octubre pasado, pero hay un deseo y una necesidad de participación, ¿no es cierto?, de ser parte de los procesos políticos del país, que son procesos culturales también, y eso creo que es maravilloso en esta verdadera gesta que estamos viviendo hoy día. A pesar de todas las manipulaciones que pueden haber y presiones del poder político y económico que pueden haber en este proceso, creo que la verdad es que va a ser la primera constitución, ¿no es cierto?, escrita con participación de las comunidades y con paridad y con participación de los pueblos originarios. Y en ese sentido creo que si uno tiene la posibilidad de intentar estar presente en ella y de poder llevar los temas culturales, en tanto que comunidad, no solamente artístico, digamos, al corazón de la convención, hay que intentarlo. Así que, nada, es un alto de un año de las actividades de uno para dedicarse a este tema. Supuestamente son 12 meses para escribir la nueva constitución. Yo dudo que logremos hacerlo en tiempo y forma, pero bueno, fuerza con eso, fe. Estoy seguro, weón, que para mí es la persona indicada desde el punto de vista de la sensibilidad social, también desde tu punto de vista político, no solo como artista, sino como ser humano, como padre, como medioambientalista, como tu conciencia también de la cultura y la invisibilidad que tiene hoy en nuestra constitución y en nuestro día a día, ¿verdad?, en nuestra agenda nacional. Así que espero y estoy seguro que la gente va a votar por ti. ¿Estáis por Colina, Lampa, Cerrillo? Claro, en Distrito 8, que es un distrito de un millón y medio de habitantes, es Cerrillo, Estación Central, Maipú, está Pudahuel, Quilicura, Lampa, Tiltil y Colina. Hay un millón de votantes aproximadamente en ese distrito, pero en un vasto distrito que además es bastante radiográfico de la realidad, ¿no es cierto?, sociocultural y política chilena. ¿Por qué? ¿Por qué tiene todo? ¿Tiene abarca todo? Porque tiene, claro. Porque tiene comunas que son de vocación agrícola, porque tiene comunas, ¿no es cierto?, urbana, netamente urbana, porque tiene... Toda la problemática del agua que hemos escuchado, que es tremendo lo que está pasando, bueno, más en Melipilla, pero todo lo que está pasando que hemos visto con, claro, con las criaderas de cerdo y todos los escándalos que hemos visto, espantoso. Bueno, en esas comunas, bueno, en toda la región metropolitana en particular, pero en esas comunas, ¿no es cierto?, los temas del agua son tremendamente complejos, digamos. Y ese va a ser un gran tema dentro de la discusión constituyente, ¿no es cierto?, el tema de los bienes naturales y el agua en primerísimo lugar, ¿no es cierto?, donde la propiedad privada, desgraciadamente, no pasa, desgraciadamente, digo, la propiedad privada no puede estar, ¿no es cierto?, por sobre esos bienes que son de soberanía de la humanidad toda, digamos, y de las comunidades también. Entonces, ahí va a haber un tema muy álgido dentro de la discusión constituyente, pero evidentemente el tema del agua en particular es un tema que tiene que volver el agua a ser absolutamente propiedad de la comunidad toda. Y, bueno, y son las más comunas como, por ejemplo, Tiltil, que es una comuna que se decretó como zona de sacrificio por el poder central, ¿te da cuenta?, en que se decide que esa comuna va a ser una comuna receptáculo de basura, de desechos tóxicos, ¿me entiendes?, cuando hay comunidades, cuando hay comunidad viviente ahí, no solamente humana, digamos, también de naturaleza toda, digamos, pero comunidades también de personas que habitan ahí y que tienen una tradición ahí de vida, ¿no es cierto?, y que tienen su forma de expresión y su forma de producción y su vínculo con el territorio. Entonces, todas esas cuestiones son tremendamente importantes que en la convención sean discutidas, sean profundizadas y finalmente se aclaren, ¿no, digamos?, porque se aclaren y se establezca el derecho de todas las comunidades a vivir, ¿no es cierto?, en un espacio verdaderamente limpio. No, pero por eso yo tengo, te hago una duda, así como me imagino muchos de los que están escuchando hoy, porque todos estos temas se van a poner sobre la mesa y se van a discutir y se van a negociar finalmente, ¿verdad?, con unas computaciones. Puta, ¿qué es de esperar de que esto se resuelva? Pero hay tantos temas, ¿cómo va a ser el orden como de prioridad, para darle prioridad a algunos temas sobre otros, o para que todo tenga agenda, o incluso la cultura, que a nosotros nos preocupa, o, no sé, los derechos de los animales, ¿cómo se va a hacer?, ¿existe una forma de darle como prioridad a algunos temas más que a otros? ¿Eso está ya pensado desde antemano? No, no, no está pensado, todo eso se va... Estos 12 meses, como que uno dice, puta, si uno no se pone de acuerdo, en una mesa colectiva de una reunión con 5 o 6 actores, digo, de actores de diferentes gremios, lo que sea, ¿cómo se va a lograr entre tantos? Lo que sí yo le tengo esperanza, y eso lo dijo la ciudadanía, es que por algo nosotros estamos haciendo una convocatoria, y nuestros representantes son ciudadanos como tú, como muchos, y no políticos, porque si no esto se pudiese haber resuelto, ¿verdad?, los mismos senadores, los mismos diputados, o la misma... Y me parece interesante que el ciudadano en las elecciones se manifestó y dijo, no, vamos por, ¿verdad?, por independientes, por gente que nos represente. Bueno, sin duda que va a ser sumamente complejo, en un periodo corto, tú dices que es mucha gente, pero en realidad es poca gente, 155 representantes de todo el país, y de todas las culturas, y de toda la diversidad cultural, es poco finalmente, te fijas. Yo creo que, a ver, primero que nada, la convención se tiene que dar un reglamento de funcionamiento que en Bolivia duró, ese proceso duró seis meses. Nosotros lo pensamos, o sea, esta convención piensa hacerlo en un mes, un mes y medio máximo. Entonces, el nivel de, la velocidad de trabajo va a ser enorme. O sea, la cantidad de trabajo que van a tener los 155 constituyentes, además, va a ser enorme. Por eso es que es sumamente importante que en ese reglamento se establezca que la convención funcione a puertas abiertas, funcione con las comunidades, ¿no es cierto?, porque las comunidades tienen mucho que aportar en ese proceso también, ¿cachai? Tienen mucho que ayudar, ¿no es cierto?, a los constituyentes. No es que los constituyentes estén vueltos locos, ¿no es cierto?, tratando de resolver en sus cabecitas, ¿no es cierto?, toda esta enorme cantidad y vasta cantidad de temas y de derechos que hay que garantizar en la nueva constitución, sino que todo eso también hay instancias de la comunidad toda, a nivel académico y a nivel de agrupaciones, ¿no es cierto?, sociales, que van a estar ahí apoyando. Por eso es que es importante que los constituyentes que sean electos, las y los constituyentes que sean electos, estén a partir de ese reglamento en vínculo permanente con las comunidades. Si no, a puertas cerradas va a ser imposible, digamos, y además no va a tener la legitimidad que requiere el proceso, por lo demás. Entonces, nada, yo sé que va a ser una tarea gigantesca contra el tiempo, pero de todas maneras, Benja, lo importante es que ya se va a dar un paso. Puede que finalmente lo que se redacte, ¿no es cierto?, en esta nueva constitución, no sea perfecto, no sea al 100%, no sea lo que más quisiéramos, ¿no es cierto?, pero vamos a ver, damos un paso. Y la constitución va a durar lo que tenga que durar. Yo plantearía que en una constitución debería ser repetido todo este proceso, no más allá de 20, 25 años más, ¿cachai?, que es más o menos una generación, digamos. Porque además todos los cambios son tremendamente líquidos hoy día, todo va muy rápido a través de la tecnología, todo va cambiando tremendamente rápido, y esta constitución que escribamos ahora puede quedar obsoleta en 5 o 10 años más. Pero desde ya, comentarle, porque veo que hay mucha gente que nos escribe también desde Argentina, un comentario, ya es un paso gigantesco entender que la antigua constitución chilena prácticamente se redactó a puerta cerrada entre Jaime Bumán y Pinochet, y hoy van a ser 155 constituyentes, personas de diferentes comunidades representativas, ¿verdad? O sea, claramente esto es un gran paso, y estamos muy ansiosos de que el próximo sábado y domingo ojalá que exista una tremenda participación. Quiero mandarle un saludo también al Pato Fernández, que también tuve la posibilidad de conversar con él. Está Mauricio Pesotis, que también lo vi ahí, que también... También está el Mauro, sí, en el 11 está. Sí, así que está también la... Bueno, diferentes amigos, compañeros, colegas de la vida y de la historia, y que hoy están buscando un lugar, y que bueno, nada, yo la verdad que miro con mucho respeto lo que está pasando, con cariño, y esperar que ojalá que Chile logre dialogar, por el bien de todos. O sea, que en esa gran mesa podamos dialogar y conseguir lo mejor por los derechos de todos, y de todas, ¿verdad? Y del presente, porque ya ni siquiera podemos hablar, se habla mucho de escribir el futuro, pero también es hablar del presente, de hoy, de qué es lo que más nos preocupa, de lo que más nos angustia. Y cuando hablamos del futuro también hablar de los niños, ojalá que existan, que queden reactados, ¿verdad?, sus derechos. Aparentemente los niños no tienen voz ni voto, porque claro, porque no son un lugar, o como no son votantes, muchas veces la comunidad se nos olvida, pero los niños son los verdaderos protagonistas de hoy, incluso de la misma pandemia, lo que está pasando, de cómo los niños están sufriendo lejos de la presencialidad, de no estar en sus colegios, de no saber lo que les está pasando, y de paso, teniendo que aguantar la neura, la angustia, la ansiedad, el estrés de sus papás, aunque muchos estamos viviendo la incertidumbre absoluta, estamos hablando también de lo que está sucediendo con los trabajos, con la clase media, es súper interesante el momento que hoy Chile está viviendo, porque también no se descuelga de lo que está sucediendo en la región, vemos cómo un ministro de economía hace esta reforma en Colombia, y vemos lo que está pasando en las calles, cómo la gente salió a reclamar, a exigir sus derechos, fueron acallados, fueron reprimidos, llevó la tremenda cagada, y hoy la gente sigue saliendo a la calle, esto lo que te quiero decir es que ya no se puede hacer cosas de espalda a la comunidad, ya no se pueden hacer cosas de espalda al pueblo, a un país completo, sino que hoy hay que tener otra manera, de hacer un caso de trabajar, y en ese sentido tú ahí vas a ser protagonista, pero... Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que dice la comunidad, pero de todas maneras, Sí, tú tienes razón, o sea, lo que tenemos que lograr hoy día, ya estamos conectados todos a través de internet, ¿no es cierto?, ya la información es transversal, todo el mundo se informa, que no es lo mismo que la educación, ni es lo mismo que la reflexión, pero por lo menos la información, sí está en las manos de todos nosotros, por lo tanto, todo este proceso que estamos viviendo hoy día, tampoco habría sido posible, si no hubiese tenido esta herramienta tecnológica, de estallíos y de comunicación, ¿no es cierto?, pero es fundamental lo que tú dices, o sea, yo creo que estamos perdiendo tanto tiempo de vida rica, ¿no es cierto?, con esta forma tan separada de vivir, de esta forma tan poco conectada entre nosotros, entre todos los habitantes, o sea, si nosotros hubiésemos conocido desde chico, por ejemplo, lo que era la cultura mapuche, por decirlo así, por nombrar una de las más importantes en Chile, probablemente tendríamos otras capacidades, porque esa cultura trae en su lenguaje una capacidad de razonar, etcétera, etcétera, por ejemplo, y así con todas las culturas locales, entonces la verdad es que, claro, el miedo de abrirnos, el miedo de abrirnos al otro, y a la otra, al otro diferente y desconocido, ¿no es cierto?, es tremendo, yo creo que es una de las barreras enormes que tenemos que ir superando. Igual, igual Pancho, pareciera tan fácil cuando uno habla de estas cosas, como de que primase el sentido común, ¿verdad?, pero puta que es difícil, porque uno habla de la Araucanía o de nuestros antepasados mapuches, y ya me imagino que hay gente que aparece una grieta automáticamente con lo que está sucediendo en la Araucanía, con los incendios, con los actos terroristas, entonces, es todo tan delicado de opinar, yo por lo mismo, a la política la miro muy de lejos, independiente que esto no es política, porque esto es la constitución, esto es... Bueno, es política, es política profunda, es alta política. Sí, es política profunda, es política de la buena, a lo que me refiero es esa otra política que salen todos embarrados donde el odio y la rabia y la descalificación es el pan del día a día, ¿verdad?, y lo veo, lo veo en Argentina, lo veo en Chile, y la verdad que ganas de que estos constituyentes logren estar por sobre, ¿verdad?, esas pugnas políticas y esas rencillas, y que se instale el sentido común, es lo que hablamos siempre, o sea, que ganas de poder tener nada, o sea, estar ahí con el corazón, con el sentido común, como te digo, con ponerse en el lugar del otro, que son cosas que no deberían ser tan lejanas, ¿verdad?, deberían ser cosas que estén ahí, y que por lo mismo, las personas que yo te comentaba, que he tenido la posibilidad de hablar o escuchar su opinión, son personas que yo doy fe que llevan por delante ese sentido común, ¿verdad?, esa también definición de dignidad, que es algo que hoy todos tenemos que hablar y poner en la mano al corazón, porque es algo que se llegó a quedar, ¿verdad?, ya nunca más nos vamos a olvidar de que un estallido social, de lo que se generó en Chile, terminó cambiando el nombre a una plaza, y que hoy uno de los términos, que más nos definen como sociedad, o por lo menos que lo que queremos ser, es ser dignos, algo tan sencillo, que tiene que ver con libertad, con autonomía, con respeto. Exactamente, esos son los principios y valores que hay que ir poniendo. Puta, sí, y yo encuentro súper linda la tarea, yo te, bueno, somos amigos, pero te estoy viendo por las redes sociales, que como dices tú, llegaron para quedarse, y veo todo el trabajo que estás haciendo ahí, en la calle, con la gente, y me parece maravilloso que te puedas regalar esto, ya lo venía haciendo hace un par de años, estando haciendo teatro por todas las regiones, por todo Chile, y me parece maravilloso, o sea, como experiencia, como aprendizaje, como actor, como ser humano, te felicito luego. Gracias, Benja, bueno, eso, yo creo que lo que tú dices es totalmente cierto, es el asunto de lograr poner el sentido común y estar lo más abierto posible de mente y de corazón y de espíritu en este proceso, porque además uno tiene visiones, no es cierto, que a lo mejor también tiene errores en sus visiones, uno, uno tampoco es portador de la verdad absoluta, yo creo que uno tiene experiencias que son las que tiene que compartir con las y los otros constituyentes y con las comunidades en permanente trabajo, pero esta, o sea, el ideal es que esta constitución la podamos escribir como se dice, aunque parezca slogan, entre todas y todos, ¿ah? ese es el espíritu con el cual hay que llegar ahí y bueno, y las personas que estén como más sesgadas, ¿no es cierto?, que estén más obtusas en su pensamiento, tendrán que hacer el ejercicio de tratar de ir abriendo ese espacio, porque evidentemente el Estado de Chile o la comunidad chilena o la sociedad chilena o en general la sociedad latinoamericana no puede seguir en el estatus quo que está teniendo hoy día. O sea, ese nivel de inequidad, ese nivel de abuso, ese nivel de pasar por sobre, ¿no es cierto?, las culturas no tiene espacio ya, yo creo que no tiene espacio en el mundo y cada vez va a tener menos, creo yo. Entonces, creo que hay que buscar ese sentido común, ¿no es cierto?, y el mundo que tiene el poder económico o el poder político en este momento va a tener que hacer ese ejercicio, ¿no es cierto?, de, como decían por ahí, ¿no es cierto?, de, no sé, tal vez dejar esos niveles de privilegio o, anda a saber tú por qué, bueno, todos tenemos ya, nosotros también tenemos grandes niveles de privilegio, digamos, pero por lo menos tenemos esa... Pero tú sabes que, así como poniendo en contexto la situación en Chile post-estallido, pandemia, estamos en medio de la pandemia, ni siquiera se puede decir que hayamos salido, me parece que, para tratar de buscar y ser optimista también con el momento que estamos viviendo, ¿verdad?, me parece que es un buen momento para redactar una nueva constitución, o sea, hoy más que nunca fuimos testigos todos, 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 y eso te lo dicen también las estadísticas, las encuestas y todo, fuimos testigos todos de cómo el pueblo se empoderó para exigir su plata de pensiones hoy, y decir, ¿sabes qué?, al Estado, usted no me diga a mí qué es lo que tengo que hacer con mis ahorros, y los quiero ahora, y pum, y se gestió, y eso también se hizo en Perú, y se hace en otros países, o sea, son pequeños fenómenos globales, pero me parece súper interesante que hoy, viviendo esta situación, que muchos la han comparado incluso con una guerra mundial, con situación realmente dramática, lo que está pasando con la pobreza, con la desigualdad, que hoy, como un lugar, como realmente casi como en el piso, en el fondo, podamos redactar una constitución humana, sensible, o sea, sobre todo humanista, sobre todo, como decías tú hace un rato, con el corazón y con el sentido común, yo creo que eso es lo fundamental, el resto, el tecnicismo, el número, lo podremos hablar, seguramente se va a negociar, pero ojalá aprovechar esta sensación térmica, de verdad que es un momento muy difícil y muy duro, de una catástrofe, para redactar una constitución noble, humanista y solidaria. Sí, y lograr que el Estado, en realidad, este Estado que construyamos entre todos y todas, sea un Estado realmente garantista, solidario, cuidador de las comunidades, tecachai, un Estado que de verdad ponga toda su potencia, su recurso, su estructura a servicio de las comunidades, tecachai, a levantar a las comunidades, a hacerlas partícipes en los procesos de generación de Estado, de generación de políticas públicas, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, tú has visto también a lo largo de toda tu carrera como actor, que además, ¿no es cierto?, ha intentado tener espacios de creación y entregar espacios de creación a diferentes tipos de comunidades, lo difícil que es y la ausencia de Estado que hay realmente para apoyar esa iniciativa. Es increíble en el distrito, en esas comunidades que yo estoy, por las cuales estoy postulando, la cantidad de capacidad creativa que existe en la gente. Es increíble, es decir, el Estado no tiene que inventar, el Estado absolutamente tiene que observar, tiene que observar, reconocer y poner en valor lo que existe ahí y ayudar, ¿no es cierto?, a que esas comunidades se desarrollen. Hay una falta de pertenencia, o sea, sería maravilloso que esas comunidades sintieran la necesidad y también las ganas y la correspondencia de pertenecer a un colectivo mayor, pero no hay nada que nos aúne, no hay nada que nos reúna, entonces, ojalá, ojalá que esta constitución de paso genere eso, que todos nos sentamos más parte de la patria o en este caso de un Estado que no lo consideremos como un enemigo ni un antagonista ni el banquero, sino que como todo lo contrario, como un padre, como un cercano, como un lugar, como un hogar, ¿verdad?, como cuando uno vuelve al hogar. Exactamente, esa es la mejor analogía. Y que ese hogar te hable de tradiciones, te hable de olores, de colores, de tu cultura, de tu ropa, de tu comida, y también de tus tradiciones, hueón, puta, democráticas, ¿cachai? Pero yo creo que yo creo que vamos bien, yo creo que vamos bien y nada, por decirte que acá te voy a estar apoyando, acá estamos los amigos que te respeto mucho, te quiero. Genial. Y que nada, hueón, que vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos que se puede, vamos con todo, si no, ¿para qué? Oye, entonces, tú no, no vayas a estar acá, te tuviste que ir a trabajar allá. Yo me vine para acá hace 10 días y está en la frontera cerrada, está todo cerrado, no se puede votar desde el granjero para esta, para esto, no, sí, está, es una, me parece una, no, no se puede, pero bueno, tenía mi, esto, yo sí estaba, todo pensado, yo estaba trabajando en mis proyectos en Chile, iba a votar, pasó lo que pasó, se postergaron las elecciones, se postergó todo, y bueno, nada, tuve que venir de acá que es mi primera y gran obligación de estar con mis hijos, de renovar todo mi trabajo, así que lo veo con mucha nostalgia, con ansiedad, pero se puede aportar igual acompañando aquí a los amigos y bueno, remando, de lejos. Remando, remar juntos, ese es un buen slogan, remar juntos en esto que se nos viene, es importante tener súper conciencia, Benja, que los constituyentes y las constituyentes que salgan elegidos no pueden trabajar solos, tienen que estar trabajando con las comunidades, porque, porque como tú decías ya al principio, este va a ser una pega enorme, entonces, ya sea que uno salga o que uno esté ahí en la convención o no, a los que salgan elegidos, a las y los que salgan elegidos hay que estar apoyándolos y entregándolos y insumos y sosteniéndolos porque no va a ser nada fácil. Así que Benja, te agradezco enormemente este contacto, vamos por un estado garantista, solidario y cuidador de las comunidades, vamos por un país más rico, vamos por un país con una comunidad más exquisita de ser vivida, donde las comunidades tengan participación real, ¿no es cierto?, en los procesos políticos, sean visibilizadas y ahí esa unión entre cultura y comunidad es fundamental. Nosotros somos parte de eso y tenemos que colaborar con nuestro trabajo, ¿no es cierto?, a que las comunidades culturales sean visibilizadas y tengamos ese concepto maravilloso de la interculturalidad, ¿no es cierto?, en que cada cultura pueda ser vista, así como los derechos culturales tienen que ver con la creación artística, ¿no es cierto?, fundamentalmente, esos mismos derechos culturales tienen que ver con las comunidades, las comunidades que tengan derecho a existir, a crear, a difundirse como cultura y a ser conocidas y visitadas por otras culturas. Entonces, bueno, un abrazo enorme, espero que nos veamos muy pronto, espero que esta convención realmente sea un logro para todos nosotros, todas y todos nosotros, para toda la comunidad nacional. Y espero que estés cerquita también de ese proceso. Te felicito, estoy muy emocionado de verte tan empoderado y tan lúcido, así que todo lo mejor de la fuerza, la energía, me encantó lo que dijiste de que esto sea puerta abierta, sin darle la espalda a las respectivas comunidades, así que nada, a votar, a votar por ti, ojalá que salga todo maravilloso y estemos en contacto antes del fin de semana, ¿te parece? Vale, un abrazo grande y gracias a todas y todos los que estuvieron con nosotros. Gracias. Besos. Chao. Chao. Chao.